La mañana de este miércoles 19 de noviembre, Federación Deportiva de Inbabura dio a conocer el informe relacionado con la reciente participación en Juegos Deportivos Nacionales de la Categoría Menores, donde nuestra delegación participó con 181 deportistas. Hemos conseguido, como digo, un honroso quinto puesto y yo creo que dentro de las 24 provincias, Inbabura siempre se está manteniendo en sus primeros lugares y eso ha sido importante para esta dirigencia, este grupo de colaboradores que tiene Federación Deportiva de Inbabura, para que a nuestros deportistas no les falte nada, siempre estén consiguiendo estos resultados. Así es que eso queríamos informar, compañeros, porque hay noticias que hemos quedado en sexto puesto, pero no, oficialmente estamos en quinto puesto con 1.559 puntos. El titular del Departamento Técnico brindó detalles de dicha participación. Son 1.559 puntos que hasta el día de ayer no nos habían subido este puntaje. La gestión acá del presidente, primero conversando con el director de deportes allá en el ministerio, quien le ubicó con la persona de estadística del ministerio, el señor Italo Espín. Él nos manifestó de que le enviemos los resultados oficiales de patinaje, situación que inmediatamente se lo envió y en la noche, tipo 8 y media, 9 de la noche, nos remitió ya un correo indicando que ya estaba corregido totalmente, no corregido, sino puesto ya los puntos que nos correspondían. Situaciones, me imagino, del ministerio, habrá gente nueva, desconocen de las pruebas, cómo se van subiendo los puntos, eso el ministerio tendrá que ver. Alterofilia fue la disciplina con mayor cantidad de preseas doradas. Lo que respecta al medallaje, que esto también lo hable, es un cuarto lugar que tenemos con 19 de oro, 13 de plata, 17 de bronce. Tenemos en lo que es atletismo, una medalla de oro, dos medallas de plata, dos medallas de bronce. En boxeo, tres medallas de oro, tres medallas de plata, cuatro medallas de bronce. En bicicloss, dos medallas de oro. En ciclismo, una medalla de oro, una medalla de bronce. En escalada, cuatro medallas de oro, tres medallas de plata, dos medallas de bronce. En judo, una medalla de bronce. En levantamiento de pesas, ocho medallas de oro, dos medallas de bronce. En lucha, tenemos una medalla de plata, una medalla de bronce. Natación, una medalla de plata, una medalla de bronce. Patinaje, una medalla de plata, dos medallas de bronce. Tekwondo, una medalla de plata. Triatlón, una medalla de plata, una medalla de bronce. Quedan en total 19 de oro, 13 de plata, 17 de oro La próxima semana se procederá con un reconocimiento a los medallistas Y de la misma manera nosotros estaremos haciendo reconocimiento a todos nuestros deportistas La próxima semana, el día martes, la premiación a todos los que consiguieron medallas de oro, plata y bronce A la misma vez también vamos a premiar a los deportistas que consiguieron medallas a nivel internacional Con imágenes de Marlon Chiliquinga, Hugo Bonilla, Travesía Deportiva